Bueno, pues es un poco similar a lo que nos tocó vivir el último partido de Liga, de la primera fase. Es decir, nosotros, independientemente de lo que ocurra, tenemos que ganar para afrontar la última jornada en las mejores condiciones posibles. Y esta vez, y con la particularidad de que se juega un día antes, si el resultado entre Racing de Ferroli y Numancia acompaña, pues mejor que mejor. ¿Hadrá encantado que den a ser? Hola, míster. Hola, buenas. Yo te quería preguntar, bueno, pues por un hándicap importante, lo es a nivel estadístico, la ausencia de Keco ha demostrado que el equipo ha bajado el rendimiento. Es decir, la importancia que tiene es tremenda. ¿Cómo afrontas este obstáculo que hay ahora mismo a dos jornadas del final sin él? Bueno, pues lo que sucede es lo que es. Y lo que hago con lo que sucede, pues es lo que soy, ¿no? Y lo que soy en este caso es entrenador del Depor. Pretendo, pues, lograr el máximo rendimiento de una plantilla de jugadores que tengo, en donde, pues, siento que todo el mundo está, pues, tremendamente concienciado acerca de lo que, de la oportunidad que supone este fin de semana, ¿no? Y a su vez también, pues, jugar en casa, en Riazón, en donde estamos logrando resultados muy, muy positivos, pues hace que sea optimista. Y, bueno, tengo claro que el que juegue ahí lo va a hacer bien. Eugenio, ¿cómo has la opinión? Sí, buenos días. Quería saber si crees que la diferencia de lo que se juega un y otro equipo, que, bueno, en este caso el rival, clasificatoriamente, no se juega ya nada, si tiene que plasmarse ya desde el minuto uno en el terreno de juego, ¿esperas una diferencia en cuanto a intensidad, en cuanto a estar metidos y conscientes de lo que hay en juego? Y, por otra parte, quería preguntarte también cómo se encuentra Lara. Gracias. Bueno, Lara, trabajo en gimnasio y, a priori, pues, se va a estar disponible. Mañana, pues, tenemos previsto que se reincorpore al grupo y sin novedad. Y con respecto a lo primero, pues, lógicamente no, jugamos en casa. Creo también que el aumento y el incremento en cuanto a número de espectadores va a ser fundamental para nosotros. Y, a su vez, pues, con el objetivo, ¿no?, que tenemos y el reto que tenemos delante, creo que mejores condicionantes, pues, imposible, ¿no?, imposible encontrarlo. Y, a su vez, en cuanto a clasificación, no clasificación, si se juega algo, si no se juega nada, en este caso el langreo, yo me espero un equipo, pues, como todos los que, a lo que nos hemos enfrentado. Es decir, un equipo para el que, pues, se supone un reto, una ilusión tremenda al poder enfrentarse al Depori en un escenario como el de Riazor. Y eso hace que de poco o nada valga, en este caso, lo que se jueguen o lo que no se jueguen, ¿no? Ahora sí que los que nos jugamos cosas y muchas somos nosotros y eso se tiene que transmitir, ¿no?, y trasladar al campo desde el primer momento, como tú estás comentando. Mario Dilar, ¿me llevo? Hola, Ronald, buenos días. Yo quería preguntarte un poco por el partido. ¿Qué tipo de partido te espera? Ya conoces al rival del encuentro de la primera vuelta de esta segunda fase. ¿Qué partido esperas? Gracias. Bueno, pues, es un equipo valiente, un equipo que intenta jugar, un equipo, pues, que intenta proponer. Y, en ese sentido, no me espero para nada, ¿no?, un equipo diferente, ¿no?, en cuanto a planteamiento y medios, ¿no?, para lograr un resultado positivo. Es decir, me lo imagino, pues, atrevido, que intentará, pues, tener la pelota en un porcentaje de tiempo importante y nosotros, pues, tenemos que, ya no solo impedirlo, ¿no?, sino imponer lo contrario. Es decir, la pelota la tenemos que tener nosotros, pero la tenemos que tener para hacerle daño, ¿no?, es decir, conociendo y reconociendo, pues, las intenciones que queremos, ¿no?, que es el hacerles daño, que es el desequilibrarlo y que es el de generar ocasiones de gol. Y, en ese sentido, pues, estamos trabajando y estamos, pues, convencidos, o estoy yo convencido en este caso, de que el domingo el equipo va a hacer un buen partido. Óscar Martínez, la de Marca. Sí, muy bien, ¿qué tal? Hola. ¿Dónde estás todo sentado, no? Se le ha preguntado, pues, la semana, pues, tanto a Lara como también a Lucho sobre si iban a ver o no el partido contra el Numancia, ¿no?, este Racing Numancia. Ambos han dicho que no, ha levantado un poquito de polémica, ¿no?, esas afirmaciones. No sé tú cómo lo ves, eso de que el futbolista, pues, que quiera no verlo, Lucho lo explicaba desde el punto de vista de no tener nervios, ¿no?, de que prefería saber el resultado final para no haberse condicionado y por qué él no podía hacer una defensa en su trato, ¿no? Es un poco tu opinión como mi, en ese caso. Bueno, yo como entrenador, evidentemente, lo voy a ver, pero porque me gusta el fútbol, ¿no?, y veo ese partido que me interesa, evidentemente, y veo todos porque me interesa también y me ayudan, ¿no?, a mi trabajo. Y, a su vez, por las generaciones se han cambiado, es decir, antes los futbolistas, pues, pues, se papaban la preferente de Lichtenstein y ahora, pues, eso ya no es así, ¿no?, o al menos, pues, no se pretende quedar bien ahora, pues, que levante más, menos polémica todo ello, pues, creo que tenemos un poquito la piel muy fina, ¿no?, la gente lo que tiene que hacer es estar conectada y enchufadísima de cara al domingo y ayudar al equipo a lograr su objetivo, ¿no?, ahora también te digo, y en petit comité yo creo que sí que lo van a ver, ¿eh?, la gente va a ver el partido porque saben que ese resultado puede ayudar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Ayer el presidente Antonio Gosello dijo que tenía información de que hay futbolistas que ya sabe que no van a seguir. Es claro, hablo así un poco en general, no sé si tienes la misma información, ¿qué te parecen esas declaraciones? El equipo se está jugando la permanencia, estamos en el momento prácticamente o más importante de la temporada. No sé, no sé qué opinas de todo eso. No, yo no tengo información, eso de entrada, y lo segundo, que desde el momento en el que sales al campo, pues, en todo el mundo se juega su prestigio, esa es la realidad, y eso te lleva a ofrecer y a dar lo mejor de ti mismo, pero sea para el fin que sea, ¿no?, en este caso, seguir estando o, por otro lado, pues, disponer de otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, yo ahí pretendo, pues, hacérselo sentir o ver de la misma forma a los jugadores. Pero reitero, no tengo información para nada, y menos en este caso para tratarlo a día de hoy porque no interesa. Hola Rubén, hay una hipótesis que es, en función del resultado que se ve mañana, pero podría ser que en la última jornada el golaverá sea decisivo con el golaverá, por ejemplo. ¿Cómo afecta eso? Imagínate que en el caso de que sí sean necesarios ese golaverá, ¿cómo afecta para el partido de impuesto contra el Langreo? No, al partido hay que competirlo bien, hay que jugarlo bien y hay que ganarlo. A partir de ahí, si hacemos muchas cosas bien durante mucho momento y eso nos permite, pues, crear múltiples ocasiones de gol, evidentemente el peso en las áreas es determinante, ¿no? Es determinante porque a veces el juego te conduce, en este caso, a la posibilidad de hacer goles y en otros casos, pues, es el gol el que te acerca a jugar mejor y tener la opción de seguir, pues, acumulando ocasiones de gol. Entonces, nosotros, pues, de entrada, hacer lo que está en nuestras manos para que el gol esté cerca y, si somos capaces de hacer el primero, pues, evidentemente que ese gol, a su vez, pues, multiplique el efecto de nuestro juego y eso, pues, nos permita someter y hacerle daño al rival. Pero, independientemente de que hagamos un gol más pronto o más tarde, el equipo tiene que mostrar identidad y tiene que hacer las cosas bien desde el primer momento al último, sabiendo que el partido, pues, se dura lo que dura y, evidentemente, contemplando ese escenario, pues, lo ideal sería una victoria, que la necesitamos sí o sí y tiene que ocurrir sí o sí y por diferencia de goles. Pero tampoco vamos a ser presuntuosos ahora, ¿no? Es decir, el equipo lo que tiene que hacer es encontrar los méritos suficientes para generar las mayores y mejores ocasiones de gol, estar acertado y no dejar, pues, de insistir y persistir una y otra vez. Es así. Vuelvo otra vez al factor del público. Yo creo que va a ser importante y ahora y más después de este momento, ¿no? Pues, si mil ya nos parecía una cifra elevadísima, ¿no? En el anterior partido el hecho de que se amplíe a cinco mil, pues, todavía más, ¿no? Y ojalá, pues, en la afición, no tengo ninguna duda, va a estar con nosotros, nos va a arropar, nos va a empujar y eso se va a transmitir, ¿no? Y cuando Riazor está, creo que eso es un factor a tener muy en cuenta. Suso Fernández de la Bodealicia. Hola, Rubén. Hola. Dos puntos en relación, sobre todo, a ese factor psicológico. Primero, hablas ahora de esos cinco mil de Riazor y cómo consideras que pueden afectar también en el aspecto de que los jugadores vienen de una temporada en la que, bueno, ha habido muy poco público y que tampoco ha pesado, por ejemplo, la impaciencia que puede haber en la grada a la hora de jugar, pues, de no avanzar tanto o de que el marcador, pues, pueda suponer alguna tensión. Eso, por un lado y por otro, ha hablado el presidente esta semana y ha hablado también de, pues, un poco de tu situación y de tu posible continuidad. No sé qué peso también a nivel emocional y anímico puede tener el hecho de esa duda todavía en cuanto a tu continuidad y la posible dependencia de la categoría en la que estén mientras hay otros clubes en los que se opta por renovar al entrenador para darle ese espaldarazo, ¿no? A ver, por partes, a lo primero te diré que siempre es bueno que haya gente en el campo porque el fútbol, pues, es eso, ¿no? Y cuando pensamos en un partido de fútbol, sea de la categoría que sea, pues, nos lo imaginamos con ruido y nos lo imaginamos con movimiento, ¿no? Y todo ello, pues, se lo representa la pasión y creo que si alguien es pasional, en este caso es la afición del deporte y lo ha demostrado año tras año, temporada tras temporada, independientemente, pues, de épocas más encantadoras o de más desencanto. Eso por ahí. Por tanto, es un elemento que nos va a ayudar, lo tengo clarísimo desde el primer momento al último. Y lo segundo, no hay novedad, es decir, me he expresado, me he referido a ello, pues, hace dos semanas, la semana pasada también, y en esta también te digo lo mismo, ¿no? Pero ahora os transmito la, os devuelvo la pregunta a vosotros, ¿no? Es decir, si el equipo está clasificado para la pro desde el resultado, pues, habrá gente que diga, opto por la continuidad, y si por el contrario yo ahora os digo que voy a continuar y el equipo no va a estar en esa categoría, pues, ¿qué hace el club, no?, renovando a esta persona. Es decir, estamos otra vez hablando de lo mismo, no me interesa para nada tocar ese tema, porque, repito, en lo que estoy centrado es en ayudar al equipo a lograr, pues, ese billete para disputar la pro la próxima temporada, no hay más. Es decir, es que no me supone ni medio segundo de mi vida el hecho de pensar o de imaginarme un escenario u otro totalmente diferente. ¿Qué tal, Rubén? Mira, antes mencionabas el tema del Racing Dumas, que decías que, bueno, pues, siendo sincero y en Petit Comité, que creías que los jugadores lo iban a ver, porque evidentemente se afecta, y no sé hasta qué punto al equipo, en el aspecto emocional, le puede pesar el resultado de ese partido, porque no es lo mismo, evidentemente, que el equipo salga ante el Lacreo con esa opción de que si gana matemáticamente ese equipo de primera federación, a, pues, ponerse en una situación de que el Dumas ya gana en la Malata, y ya el Depor tiene que ganar para llegar a la última jornada con opciones todavía. Entonces, no sé también hasta qué punto el resultado puede condicionar el nivel de presión o la situación a la que se debe enfrentar el equipo el domingo. Sí, pero es que en este caso no hay otra condición, es decir, no hay otra opción que no sea la de ganar, pero para lo que sea, o para confirmar la clasificación este fin de semana, o para ir a Soria, en este caso, en el estado de menor urgencia posible. Y eso pasa por ganar el domingo. Es decir, aquí no es cuestión de hacerse cábalas ni historias de esas, porque está archi demostrado que cuando hacemos quinielas y hablamos de cosas raras, y no hablamos de fútbol y no le damos importancia a lo que tenemos que hacer en el terreno de juego, el equipo está lejos de ser aquello que queremos que sea. Entonces, en lo que tenemos que centrarnos es en, repito, hacer las cosas bien en el campo. Y eso pasa por atacar y por defender bien, ¿no? Por defender para poder atacar también mejor. No hay más. Y de cara a la última jornada, tanto para una cosa como para otra. Es decir, es que estamos hablando de lo mismo. Hay que ganar el domingo al Angreo, pero no hay que ganarle, repito, desde, única, exclusivamente, un estado de, pues se quiero rematar ya la temporada, se me está haciendo corta, se me está haciendo larga. No, hay que ser mejores que ellos, desde el primer momento al último, no poner ningún tipo de excusas, ir de verdad, hacer lo que tenemos que hacer, y si el resultado, en este caso del sábado, nos beneficia, pues no te voy a engañar, fenomenal y mucho mejor, ¿no? Ahora, si eso no sucede y gana el Numancia, porque el Numancia puede ganar en Ferrol, ¿qué sucede? ¿O qué sucedería? Pues que iríamos a Soria a disputarnos el pase allí. Y hay algún problema, no hay ningún problema por eso. Ojalá sea este fin de semana. Si no, a nivel emocional, el equipo tiene que estar preparado para todo, para hacerlo este fin de semana o para lograrlo el próximo. Es que no hay más. Sí, Rubén, yo te quería preguntar tu opinión sobre el regreso del público a los estadios, en este caso de forma importante, ¿no? Ahora que también se está debatiendo este tema en Primera, en la Liga y en Segunda División, ¿crees que esto puede ser una buena demostración de que el fútbol y en espacios además abiertos no es un factor, digamos, de riesgo en estos tiempos de pandemia? ¿Tienes alguna idea al respecto? No, pero bueno, evidentemente es una buena noticia siempre y cuando ocurra desde la seguridad, ¿no? Y esos protocolos, en este caso de acceso, de convivencia en los estadios, de entradas y de salidas, pues se respeten y no impliquen riesgo alguno, ¿no? Si eso sucede así, evidentemente, ojalá que en nuestro caso no fuesen 5.000, sino que el estadio estuviese lleno. Ahora, lo importante es ir adaptándose a la actual situación sanitaria, no poner en riesgo, evidentemente, lo más importante, ¿no? Que tenemos que es la salud y eso está por encima de cualquier otra cosa. Ahora, si por el momento actual, pues uno abre la mano, pero desde la seguridad, el impacto va a ser positivo, ¿no? En este caso para nosotros. Yo ya hablo de lo nuestro, ¿no? Y por nuestra parte. Eso es bueno, eso es bueno porque, no, es que no, esto es otro deporte. Otro deporte, ya te digo, 1.000 me parecieron una barbaridad el otro día, imagínate 5.000 en Riazor, el próximo partido, ¿no? Que supone nada en relación a lo que Riazor alberga o su capacidad, pero me va a parecer eso la bombonera, vamos, el domingo. Mario Durán, ¿de vos? Sí, hola otra vez, Rubén. Yo hablabas ahora un poco de que, bueno, se puede solucionar este fin de semana o puede quedar para el que viene. Yo quería preguntarte cuál es tu sensación. ¿Crees que este fin de semana se va a quedar la cosa ya, va a quedar la cosa clara o que vais a tener que esperar? Ojalá, ojalá, claro, ojalá, ojalá, pues, que este fin de semana pueda ser, pero, este, repito, la cabeza de la gente tiene que estar focalizada única y exclusivamente en nuestro partido, ¿no? Si el resultado del Racing, en este caso, nos beneficia, fenomenal, mejor. Si eso no sucede, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y es ganarle al Angreo. Estamos otra vez, de nuevo, hablando del día famoso de Zamora y atendiendo a los partidos de Unionistas y Racing de Ferrol y al partido de Corusio con el Celta B. En ese momento no se dio. Ojalá, pues, que en esta se dé. Si eso sucede, pues, lo celebraremos, en este caso, en su justa medida. Y si eso no ocurre, a Soria. A Soria a competir y a sacar una victoria, pues, que certifique, en este caso, nuestra presencia en esa categoría. ¿Jacobo Castro en Tipuña Radio? Sí, Rubén. Ayer, en el perfil, te comentaba en una charla, bueno, con periodistas, el hecho de que a él le gustaría que el Depor, a nivel de Cantera, se convirtiese un poco en un símil al Atlético de Bilbao. Muchas veces te hemos preguntado aquí por Cantera, sobre todo por dos nombres en concreto, por Adri Castro y por Yao Gandoy, y has dicho que les falta como dar esa patada en la puerta para poder jugar con regularidad en el primer equipo. Y, de hecho, desde que tú has llegado, que llevas poco tiempo, solo un canterano, como digo, Villanes, se ha establecido en el primer equipo. Vistas estas circunstancias y lo que has visto de los canteranos hasta ahora, ¿tú crees que el Depor tiene una cantera con el suficiente nivel como para poder ser un equipo que se nutra básicamente a jugadores del filial? A ver, mi opinión es la siguiente. Normalmente, y yo procedo de sitios en donde el fútbol formativo, en este caso las categorías inferiores, han sido importantes. Normalmente el foco, la mirada, en este caso, se produce de abajo a arriba. Es decir, vemos a un chico y lo imaginamos en un contexto profesional, en este caso de primer equipo. Entonces, por ahí ese proceso puede, en este caso, en algún momento, se confundir, equivocar a los jugadores. Y yo, en ese sentido, sí pongo el foco de arriba a abajo. Es decir, que demanda el fútbol profesional, la alta competición y desde ahí voy a buscar. Es decir, a mí no me gusta esperar a que emerja la gente, sino buscar, fomentar, estimular. Y eso pasa por trabajar y por funcionar bien. Y eso se dice así, muy a la ligera, pero te obliga a moverte y te obliga a trabajar. Y a darle mucha importancia, aquí en este caso, a tu centro de formación y a tener las cosas claras y hacerlo bien. Sin, repito, el ánimo de esperar a que ocurran cosas. Es decir, si tú propones, normalmente en esa búsqueda, pues pueden ir surgiendo cosas. Si eso no sucede, va a ser complicado. Entonces, estamos hablando ya de la famosa necesidad o convicción. Yo, particularmente, ¿qué digo? Pues que si hay algún chico, tenga el DNI, o sea, presente la DACE que presente. Y eso es diferente. Es decir, si desde arriba, en este caso, nos imaginamos que es lo que necesita, en este caso, el deportivo, el primer equipo, en esta competición, lo encontramos. Yo voy a ser el primero en tirar de ahí, ¿no? Lo tengo claro. Ahora, lo que sí no me gusta, pues es generar falsas expectativas en la gente. Y recordarle, pues a uno, a dos o a veintidós, lo guapos y rubios que son, cuando probablemente pueda estar sucediendo en un momento determinado. Pero lo que es o lo que puede ser ese chico en el alto rendimiento es otra cosa totalmente diferente porque las realidades que vive o para las cuales se está preparando, pues son totalmente diferentes. Por eso, yo sí soy de la opinión de mirar desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba como normalmente suele suceder. Y por ahí queda mucho, dejamos a muchos cadáveres por el camino y tampoco va de eso. ¿Qué es lo que ha dicho, Fernando Fernández? ¿Estás en 10 y deporte? Bueno, partiendo de que el deseo de todos es estar en la primera federación y de que también no quieres perder tiempo con tu futuro, pero, respetado lo que decías antes, ¿a ti, de alguna forma, te condiciona la categoría en la que esté el deporte para tomar la decisión también de seguir? A ver, esto sería muy presuntuoso, ¿no? Por mi parte. Es decir, yo cuando me comprometo aquí, pues lo hago porque es el club con el que siempre soñé, ¿no? Es decir, este es un club con el que yo me identifico, ¿no? Me ha tocado venir en unas circunstancias que evidentemente no fueron las mejores, pero también. Es decir, si pienso en alto, pues te diré si el deporte en la época de Champions va a llamar a Rubén, te diré que no, y el deporte en una época buena va a llamar a Rubén, pues seguramente eso no conlleve necesidad de cambiar, ¿no? Es decir, ha sucedido en este momento y yo tenía claro que si algún día me tocaba venir al deporte, pues serían unas circunstancias parecidas, ¿no? Y aquí cuando hablamos de deporte en este caso, para mí el deporte es mucho más que una categoría o que otra. Evidentemente nos gustaría, pues, que el deporte estuviese en el fútbol profesional, claro que sí. Que fuese importante en el fútbol profesional también. Bien, ahora, en este momento, en primera, en segunda, en tercera, en la decimosexta, a mí es algo, repito, que no me condiciona porque el deporte, pues, representa algo totalmente diferente en mí a lo que podría representar, pues, algún que otro club. Vale. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos.